Volkswagen Argentina presentó en sociedad un modelo divertido y con mucha pimienta. Se trata del App Pepper. Viajamos hasta Jujuy, donde la marca alemana convocó a la prensa especializada y vos lo vivís acá en un buen plan. Por eso le lanzan en la Argentina el nuevo App Pepper, el vehículo tope de gama y más divertido de la gama App. Hemos elegido la provincia de Jujuy para lanzar el App Pepper por diferentes características. Por supuesto, jugando un poco con el nombre Pepper, aquí en el norte de Argentina se produce el pimiento colorado y además por el nombre App hemos decidido venir hasta 4.000 metros de altura para hacer una prueba de manejo con más de 7 unidades Pepper y exigirle a la prensa especializada que conozca en profundidad nuestro producto. ¡Gracias! ¡Gracias! El App Pepper incorpora un motor 1 litro TSI de 101 caballos asociado a una caja manual de 5 velocidades entregando mayor potencia que la gama con una diversión absoluta característica de los vehículos Volkswagen y el Fun2Drive de nuestra marca. La familia App se comercializa en la Argentina a partir de los 210.000 pesos y finaliza con esta versión Pepper en 305.000. El App Pepper se encuentra disponible en toda nuestra red de concesionarios a lo largo del país con 3 años de garantía o 100.000 kilómetros. Con una fuerte apuesta de producto, hoy Volkswagen lanza este modelo y espera para el último trimestre nuevos lanzamientos como Tiguan, como Polo y como el nuevo Golf. Cabe mencionar que nuestra marca superaron en la Argentina los 100.000 patentamientos siendo una muestra de confianza de nuestros clientes y siendo por supuesto un desafío para nosotros. ¡Suscríbete al canal!